Un poquito de suspense, ¿no? Para darle un poquito de... ¡Oigan! ¡Rápido, hay que irnos! ¡Ah, shit! ¡Here we go again! ¡Quítanme las manos de encima, changos mugrosos! Tranquila, te tengo. ¡Good job! Aquí, llévanos a la tienda que reservaste. Ya vete, a ti no te estaba buscando. Sí, sí. ¡Es un perro desagradecido! ¿Quieren ver los fuegos artificiales juntas, no? Putamente cierto. Ay, ¿no es tierno? Sí, en la azotea de ese edificio. No es hora de pensar, es hora de correr. Es bellísimo. Ahora que lo pienso, solo yo sabía dónde estaba esta tienda. Ni pedo, me voy a tener que arribar. Esto no es divertido. Es horrible. ¿Por qué terminé viendo los fuegos artificiales contigo? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Poco puedo contactarlas por el celular. Incluso terminé esa tonta tarea. ¿Por qué me persigue la desgracia? Yotsuba, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? No sé. Tu hermanita está bien. Está con Yotsuba. Gracias. No te quedes ahí parado. Oye, tranquilo, viejo. No puede ser, este celular es un inútil. ¡Cállate, tú eres el inútil! Supongo que era algo que tenía que pasar. ¿No es sí, chica? Ni pedo, me voy a tener que arribar. Espera aquí. Voy a reunirlas a todas. ¡Hijo de perra! Cuenta conmigo. Y tampoco quiero estar a solas contigo. Ni yo. Sí, estoy de acuerdo con Bolainas. Problema resuelto. Volvamos a la tienda. Y uno nuevo empieza. ¿Y tú? ¿Quién eres? Eso me pregunto yo. No lo sé, tú dime. Dime, ¿qué relación tienes con Ichika? ¿De qué estás hablando, Alan? Conocido. Eso es. Soy un conocido. ¿Con quién hablas, güey? Soy un conocido. Ahí lo noté, bro. En la libreta de las cosas que me recontra, rechupan una pija. ¿Qué estás haciendo, Ichika? Útaro. Esa es una excelente pregunta. Qué bueno que me encontraste. Sí. Creo que llamas mucho la atención. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Lo digo, o sea. Es verdad. Tengo que buscar a Ichika. Acompáñame. Espera. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Es que me pisaron el pie. Supongo que era algo que tenía que pasar. Suba mi espalda. Hiciste lo correcto, Bob. Miku. ¿Puedes ver a Ichika desde ahí? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. No pensarás seguirla de esta forma, ¿o sí? Bueno, lo intentamos. Pesas mucho. No podrías seguirla. Ay, qué mamón. Eso te ayudará con el dolor. Gracias. Muchas gracias, señorita. Oye, Raiga. ¿Quieres que te compre Takoyaki? Ay, ay, Yakisoba. Rosy, me agrada este chico. Ok, imaginemos. ¿Sabes quién podría ser? No lo sé. Flashback. Creo que una vez la vi salir del auto de un hombre con bigote. ¿Qué? 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 ¡Qué verga! ¿Qué es eso? Espero que no haya nada raro entre ellos. Bueno, no me importa. Entendible, tenga un buen día. Los fuegos artificiales van a terminar antes de que puedan verlos juntas. No en mi guarda, hijo de puta. Eso no tiene nada que ver con estudiar, pero nos ayudas. No lo esperaba de ti. Eso no es cordial. La falta de respeto abunda por aquí. ¿Puedes caminar? Eso me parece adorable. Disculpen. Estamos haciendo una encuesta a los visitantes del festival. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? ¿Podrían decirme qué relación tienen ustedes? ¿Te valga verga, loco? Bueno, supongo que no hace falta preguntarlo. Se nota que los dos son novios. Suerte tienen los feos. Se equivocan. No somos novios. ¿Eh? Estoy de acuerdo con el desconocido. Es que... Uy, ahora sí que te chingaron. Eso. Solo somos amigos. Nosotros solo somos conocidos. Alan, ¿qué pendejada hiciste? En realidad no solo somos eso. ¿Conocidos cercanos? Yo no entiendo qué ganas tienes de cavar tu propia tumba. Futaro. ¿Sí? Este pendejo, este pendejo. ¿Algunos centímetros más tarde? Mejor espérame aquí. Yo voy a ir. ¡Vuelve aquí, baboso! ¡Itsuki! ¿Por qué me persigue la desgracia? Ay, no. Eres tú otra vez. ¿No podías disimular un poco tu decepción? La falta de respeto abunda por aquí. Miku está descansando allá. ¿Eh? Vamos con todas. Donde nada puede mal ir, sal. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Sabes cuál es nuestra relación? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Veamos. A lo mucho diría que somos completamente desconocidos. ¿Por qué lo dice tan brusco? Doctor. Además, no tienes que preguntarme. Tú mismo sabes la respuesta. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? En fin, encontremos a Ichika. ¿A dónde habrá ido? Sí, acabemos con esto y vámonos. Menos mal. Pudiste encontrar a Itsuki. Esto se va a poner feo. Ichi. Ay, valió la pena haber venido. Por aquí. Entendible, tenga un buen día. ¿A dónde vamos? ¿No los verás con las demás? Tú ven conmigo. No le creas, compadre. Así le dijeron a mi hermana y ahora estoy lleno de sobrinos. No le cuentes a nadie lo que acaba de pasar. Oblígame, perro. No puedo ver los fuegos artificiales con ustedes. No digas mamadas, Mary Jane. ¿Y ahora qué? Bye, bye.